¿Sabes, Chapis? Tú eres alguien muy especial. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Tú eres como eres y eres alguien muy especial. ¿Yo? Eres diferente a los demás. Gracias. Somos como somos y somos importantes así. Nadie, nadie puede hacer lo que tú y yo. Porque tú eres especial, eres especial, un ser muy especial. Nadie como tú, nadie como yo, no hay nadie igual. No, señor. Porque tú eres especial, eres especial, un ser muy especial. No, no hay nadie como tú y así te quiero yo. Tú eres como eres y eres un ser excepcional. Eres un amigo sin igual. Gracias. Somos como somos y somos diferentes los dos. Nadie, nadie en el mundo como yo. Porque tú eres especial, eres especial, un ser muy especial. Nadie como tú, nadie como yo, no hay nadie igual. Sí, señor. Porque tú eres especial, eres especial, un ser muy especial. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y así te quiero yo. Y yo. Danilo. Danilo. Ma.